Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Dios nos ha dado las fuerzas para que les sirvamos con alegría, ayudemos a los hermanos. Por lo tanto, Dios aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu y al ejercicio corporal que nos ayudan a mantener el equilibrio interior y a comportarnos fraternal y amistosamente con los demás. Jesús, el Señor que es nuestra alegría y nuestra fuerza, llama a todos hacia Él para que los que están cansados y agobiados, permaneciendo en su amor, encuentren en Él alivio y consuelo. Invoquémoslo pues, diciendo confiadamente, Señor bendice nuestras actividades. Todos, Señor bendice nuestras actividades. Tú que eres la vida de todos los que redimiste con tu sangre y eres la fortaleza de los débiles y el premio de los fuertes. Señor, bendícenos en nuestras actividades. Tú que pasaste haciendo el bien y curando a todos y enviaste el espíritu defensor para que nos robustezcan todas nuestras actividades. Señor, bendícenos en nuestras actividades. Tú que quieres que unidos a ti tengamos un mismo pensar y un mismo sentir y que cultivemos la unidad y la amistad entre todos. Padre nuestro. Señor, bendícenos en nuestras actividades. Señor, bendícenos en nuestras actividades. Padre nuestro que estás en el cielo, santo Ricardo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. Dios te salve María. Dios te salve María. Padre nuestro que estás en el cielo, santo Ricardo, sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonanos las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, venga a nosotros. Padre, venga a nosotros. Padre, venga a nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.